Llevan tortas a perritos callejeros para que no sufran de hambre. Con decenas de panes tipo telera, sobres de alimentos caninos y mucho amor, es como una pareja lucha para evitar el hambre de los perritos que viven en las calles de Jocutla, Morelos, emprendiendo una ruta en motocicleta, acercando la comida a los perritos más necesitados, aquellos que presentan severa desnutrición. Pero la comida llega y ese momento es de felicidad. Incluso entre ellos se avisan y van por más perritos para que todos puedan comer. Y aunque las tortas para los callejeritos están bien reportadas y bastante llenadoras, en ocasiones van acompañadas hasta de arrocito rojo. Se desconoce hasta el momento si la marca de alimento canino en sobre patrocinará a la pareja para que siga alimentando a más perritos. Pequeñas acciones, grandes cambios. Mira, corazón, te toca corta a mí. ¡Es mi amor!